Bueno amigo, aquí está nuestro buen amigo Redondo, pues queda ya ahorita comprometido, ¿verdad? Para poder destazar ahí un pelihuey, una cabrita para celebrar los 10.000 suscriptores, ¿verdad? Así es. Ahí estamos. Estamos ahí de acuerdo. Y lo hago a la hora que sea. Bueno, gracias ahí. Bueno, un placer. Bien, ahí estaba nuestro buen amigo, nuestro buen amigo ahí Redondo, ¿verdad? Que siempre anda ahí. ¿Estamos? ¿Alguien quiere una cabra para unero que le venga a la derecha? Maño, hombre. ¿Y esta cuánto damos? Nos pedimos unas cuantas. Dos botellas de naves. Dos botellas de naves. Está chula, ¿eh? Bueno, pues amigo, ahí está la medicina para la artritis, dolor de huesos, dolores a la rodilla, para que haya calor, vapor, fogaz en la planta, los pies, dolores y el calcañal sufre del espelón de la empredadura. Venga a hacer que se pregunte por el ardor compuesto. El ardor compuesto, hermano, es una buena, excelente medicina, una alternativa para que tú dejes de sufrir de los riñones de la orinadera. El ardor, el dolor, el mal olor que le echa a la orinadera. Que arde la orinadera. Y ahí mejor lo me reporta en la minuta. Venga a hacer que se pregunte por el ardor compuesto. Para limpiar, desinflamar, desintoxicar, para activar de los riñones. Para quitarle aquella orinadera. El ardor, el dolor, el mal olor que le echa a la orinadera. El ardor para urinar, aquella retención de orina. Viene que tremendo cuántas personas sufren, don Eze, de la orinadera persistente nocturna. Venga, hacer que se pregunte, querido hermano, sin compromiso. El ardor compuesto es una buena, excelente medicina. Una alternativa para los riñones, la orinadera, para el dolor de espalda, dolor en la columna. Para que hay inflamación y irritación para la orinadera, la retención de orinadera. 1,40. 1,40. En Japón. Sur. Sí, está bueno. ¿Cuál le gusta? Es macho. Es macho. Es un adulto. ¿Cuál le gusta? ¿Cuánto valen los ovejos? Los ovejos, esta es un peligüey. ¿Cuál es peligüey, don Eze, este es peligüey. No es más que lo correga. ¿Qué vale? ¿Esto es el macho? ¿Esto es el macho? ¿Y es el macho? ¿Qué vale? ¿Esto? ¿Sí? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3 horas. 75. ¿Y por este? ¿Llato? ¿Cuánto tiene que agarrar? No, los dos. ¿Llato? Sí. ¿Llato? Es que está un flaquito. No vaya a reenferir. Bueno, pues, Santo Cipriano dice el Redondo que venga porque ya se quieren ir. Santo Cipriano si nos está escuchando, aquí le habla el Redondo. Que ya se va. Bien, amigos, aquí estamos por el sector de los Perigüey, verdad, las cabras. Un saludo ahí para todos y gracias por estar pendiente de este canal. Acá le estamos entregándole lo que es una buena, excelente medicina. Una alternativa para que quede el susto de los riñones de la orinadera, del ardor, el dolor, el mal olor que le echa al orino. Le arde para orinar aquella orinadera persistente nocturna. Aquel ardor para orinar la retención de orina. Para ello, siente lo que es el adulto compuesto. El adulto compuesto, querido hermano, es una buena, excelente medicina. Es una alternativa para que tú dejes ya de sufrir de los riñones de la orinadera, del dolor en la espalda, dolor en la columna. La orinadera, aquella inflamación, irritación para orinar, aquella retención de orina. Y era que tremendo tanta persona sufre, dolese de aquella orinadera persistente nocturna. En la noche no puede reconciliar el sueño. Cada rato sale a orinar, a orinar y a orinar. Causa consecuencia de la inflamación en los riñones. Para ello, siente lo que es el adulto compuesto. El adulto compuesto, querido hermano, es una buena, excelente medicina. Una alternativa para que tú dejes ya de sufrir de los riñones, de la orinadera, del dolor en la espalda, dolor en la columna. Aquella inflamación, la irritación para orinar, la retención de orina. ¿Qué vale esta? El adulto compuesto, querido hermano, 100% natural. Para que usted deje sufrir de los riñones, de la orinadera, del ardor, el dolor. ¡Ah, el hijo de Dios! ¡Qué mal olor que le he hecho a la orina! ¿Cuánto puede dar de leche esta? Tres botellas y algo. Tres botellas y algo. Tres y media, ¿por ahí? 100% leche de cabra, garantizada por nuestro buen amigo... El colombiano redondo. El colombiano redondo. ¿Y qué tal, amigo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo es? Todo bien. ¿Todo bien? Siempre. Gracias a Dios me va bien todo el tiempo porque son los buenos vendo, no vendo malo. Sí. ¿Nadie tiene quejas? Nadie, nadie. Pues nadie me ha mandado nada. Pues aún mandado el chello, si se las mandan ahí de vuelta. Hay aquellos dos que están riendo. Voy a ponerle la cámara, por favor, amigo. Mira, yo me recuerdo de que hace como un año más o menos, eran las primeras veces que nosotros como canal veníamos por acá. Y tú siempre has sido una de las personas que siempre nos has brindado la amistad. Y déjame decirte que hoy estamos haciendo un especial sobre 10.000 suscriptores. ¡Wow! Ajá, ya somos 10.000 en todo el mundo suscritos al canal de El Salvador. Pues aquí estoy yo, uno de los... De los suscriptores también, de los primeros. Gracias, gracias a todos los canales de El Salvador y de Estados Unidos, a todos los entrevistas y somos calidad. Y le vendemos calidad al personal de los que están acá y los que están en el exterior. Esto estábamos ahorita, tomé tu número de teléfono porque lo tenía y se me había extraviado. Vamos a hacer un asado un día de esto. Vamos a venir a decir acá, se ha extraviado a un muchacho que le dice en pijama. Si usted lo conoce, aquí díganle que lo están ajustando aquí en el sonido. Si usted lo ha visto, o lo ha visto por ahí perdido. Oye, pero en el alambre, no sabe quién es. Bueno, si le gusta, pues que lo atiendan en el sonido, pues ni modo, va. Ahí sí. Ah, bueno. O está abrazando, dice otro hombre. Ya se me nota de lejos. Cómo no, así. Pero igual, ahí déjelo. No se meta. No, de veras, se va a meter en grave. En muchos problemas. Cómo no. Si usted lo conoce, pues amigo, díganle que por acá creo que el pariente de él lo anda buscando. Bueno, pues querido hermano, nosotros ahí estamos entregándole la medicina para los riñones. La orinadera, el ardor, el dolor, el mal olor que le echa la orina. Le arde para orinar. Sufre que hay orinadera persistente nocturna. Aquella retención de orina. La orinadera, venga, acérquese. Le conté, querido hermano, sin compromiso. El ardor compuesto es una buena, excelente medicina. Una alternativa para limpiar, desinflamar, desintoxicar, para activar los riñones. Aquí está metido el orinadera, el ardor, el dolor, el mal olor que le arde para orinar. El colon plus es una buena, excelente medicina. El ardor compuesto es buenísimo también para desinflamar los riñones, eliminar la bacteria de las arterias de los riñones, de la venguiga, de la próstata. Elimina también el ácido úrico en la sangre. Buenísimo, el ardor compuesto presiona que sufre de la artritis. La artritis es una enfermedad tremenda, terrible, querido hermano. Si usted no busca curarse, la artritis lo va a dejar paralítico para toda su vida. No lo tome acto. Acá le estamos entregándole lo que es una buena, excelente medicina. Ya le estoy llamando, por si no me equivoco, pijama. Ah, mira, grabame aquí, por favor. Bueno, pues amigos, ahí está la medicina. Para los riñones, la orinadera, el ardor, el dolor, el mal olor que le echa la orina. Le arde para orinar, sufre que hay orinadera constante nocturna, el ardor, el calor, el vapor, el gas en la planta en los pies. Para ello sirve lo que es el ardor compuesto. Eh, pasé para acá la cámara.